Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 27 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto no estuviera en el equipo 7 y era entrenado por Hiraiya? Antes de empezar le mando un saludo a René García y Luis Josué. Bueno sin más empezamos. Capítulo 27. Naruto llegó a un gran pueblo dentro del país de los demonios. El pueblo estaba ubicado en la base de un pequeño valle y había varias cascadas cayendo alrededor de los bordes que se unían en un gran río que atravesaba el centro del pueblo. Luke es pacífico y no hay ninjas en este pueblo por lo que un problema como el que sucedió en Kigakure no debería volver a ocurrir. Necesito encontrar a quien esté a cargo de este lugar creo que es una sacerdotisa o algo así pensó Naruto mientras descendía desde lo alto de un acantilado hacia la aldea. A diferencia de las otras aldeas en las que Naruto entró sin incidentes a nadie parecía importarle que él estuviera allí. Recibió algunas tomas dobles y miradas de lujuria de algunas de las mujeres pero no era nada que Naruto no pudiera ignorar. De hecho el único problema que Naruto podía ver era el hecho de que no estaba completamente seguro de a donde se suponía que debía ir. Naruto se detuvo en un pequeño puesto al lado de la carretera para pedir direcciones. Uh, disculpe dijo Naruto cortésmente al hombre que trabajaba en la tienda. Oh, si, como puedo ayudarlo hoy, señor. Dijo el hombre. Me preguntaba a donde tengo que ir para encontrar a la persona que está a cargo de este pueblo. Preguntó Naruto. Oh, debe estar buscando a la sacerdotisa, Shion-sama. Ella vive en la torre alta directamente en el centro de la aldea, no se la puede perder. ¿Puedo preguntarle qué está haciendo un ninja de Konoha como usted en nuestra paz? ¿Pueblo? El hombre dijo. Oh, para nada, estoy aquí porque el ocaje tiene una solicitud para que tu líder ayude a Konoha, me temo que no puedo decirte más que eso, pero no tenemos intención de causar ningún problema a esta aldea dijo Naruto con honestidad. Ah, eso es bueno aquí, no muchos shinobi vienen a la tierra de los demonios después de todo, dijo el hombre. Bueno, será mejor que me vaya, cuanto antes termine aquí, antes podré volver a casa dijo Naruto con una sonrisa y cambió de dirección para dirigirse directamente hacia un gran pilar que se elevaba por encima del resto del pueblo. Naruto llegó a la torre y por primera vez, desde que entró al pueblo vio a un guardia armado. Supongo que sería bastante descuidado dejar al líder desprotegido, pensó Naruto mientras se acercaba a los guardias. Buenos días Konoha Shinobi, ¿puedo preguntar cuál es su negocio aquí? Preguntó el guardia de manera amistosa. Tengo un mensaje de locaje para entregar a la sacerdotisa Shion, solicito una audiencia con ella lo antes posible dijo Naruto. Eso debería arreglarse fácilmente, ella está ocupada en este momento en una reunión con una delegación de Kiri, pero deberías permitirte entrar una vez que hayan terminado, dijo el guardia. ¿Kiri? ¿Qué están haciendo aquí? Preguntó Naruto. Creo que están aquí para llegar a un acuerdo comercial de envío, al este tenemos una pequeña aldea portuaria que Kiri espera usar para importar bienes, creo que creen que seremos más baratos que el acuerdo actual que tienen con Yugakure, y la tierra del agua caliente, explicó el guardia. Oh, es justo, ¿hay algún lugar donde pueda esperar mi turno? Preguntó Naruto. Sí, sígueme, puedo llevarte a la sala de espera, por aquí dijo el guardia alegremente y le hizo señas a Naruto para que lo siguiera. Subieron cuatro tramos de escaleras antes de que el guardia se detuviera en una habitación grande que parecía más un apartamento grande que una sala de espera. Había algunos sofás que parecían bastante cómodos esparcidos en un área bastante hogareña, incluso había comida y bebida colocadas como si hubieran estado esperando la llegada de Naruto. Probablemente por el equipo de Kiri pensó Naruto mientras tomaba asiento. Si me disculpan, iré a decirle a Shion-sama de su llegada dijo el guardia con una ligera reverencia antes de salir de la habitación. Fuera de Konoha, en los bosques que rodean la aldea, un solo miembro de la raíz estaba entrando en una pequeña base subterránea. ¿Qué noticias hay de Konoha? Danzo preguntó cuando el Rotanbu entró en la cámara principal de la base. El Raikage ha convocado una reunión entre los cinco Kage en la tierra de Irón. Y el Kyubi Hinchuriki se encuentra actualmente fuera de la aldea, pero no pude encontrar su ubicación actual, puedo suponer con seguridad que él estaba en la tierra de las olas. Pero desde entonces se fue, informó la raíz Ambu. Muy bien, puedes despedirte dijo Danzo con una cara inexpresiva. Una cumbre de Kage, eh, eso es perfecto, puedo eliminar a esa plaga de Tsunade, junto con todos los demás Kage de una sola vez, fácilmente los tendremos numerados incluso con Samurai vigilando la reunión, solo tendré que esperar. El momento oportuno para atacar pensó. A la mayoría de sus hombres no les importaba lo que Danzo había planeado, él era el líder y lo seguirían hasta el final, sin embargo, había una persona que parecía tener los pies fríos. Pensé que se suponía que íbamos a operar en beneficio de Konoha y mantenerla segura haciendo las cosas que debían hacerse sin preguntas. Ahora parece que todo lo que somos, es un ejército privado para ayudar a Danzo-sama a convertirse en Okage y conquistar el mundo pensosa y desde donde escuchaba la conversación de Danzo. Konoha, Hiraiya y Yujito acababan de despejar una gran área de tierra para la casa del clan de Naruto. Bueno, tomó un tiempo, pero no dudo que Naruto estará contento con el lugar que elegimos, sus diseños deberían conducir al dormitorio principal en el último piso con vista al monumento Okage, dijo Yujito. Sí, pero nos tomó una eternidad encontrar un buen lugar. Podríamos haber construido el recinto junto a la mayoría de los otros clanes, habría sido más oficial de esa manera, dijo Hiraiya. No me importa. Este es el lugar perfecto y ya he verificado que no haya grandes edificios de más de dos pisos que obstaculicen la vista de Naruto desde el dormitorio del tercer piso, además de quien quiere ser aburrido y simplemente hacer lo que el otros clanes lo hacen, dijo Yujito. Bueno, estoy seguro de que a los Sambuke tienen que reunir a los jefes de los clanes cuando hay una reunión les importará, estamos al otro lado de la aldea de los otros clanes, dijo Hiraiya. Oh, déjalos llorar. Son ninjas, ¿no es así? No les tomará mucho más tiempo, además de que Naruto no es un líder oficial del clan de Konoha, puede ser el líder del clan extinto de Uzu, pero eso es diferente. Supongo que tendrá trabajo que hacer una vez que regrese para hacer que el nuevo clan sea parte oficial de Konoha, dijo Yujito. Eso es cierto, pero no será difícil, el hecho de que Minato fuera Okage hace que Naruto sea elegible para el estado del clan en Konoha de todos modos. Y el hecho de que el clan Uzumaki y el clan Senju siempre han sido los mejores amigos e incluso hubo un Senju compuesto del clan construido sobre Uzu para mostrar lo buenos amigos que eran. En cualquier caso, la mayor parte del trabajo para formar el clan Namikaze ya estará hecho, todo lo que Naruto tendrá que hacer es registrar el hecho de que lo está convirtiendo en el Uzumaki Namikaze. Clan reuniendo a las dos familias, dijo Hiraiya. Bueno, de todos modos, elijamos un constructor, estoy seguro de que cualquiera que elijamos hará un buen trabajo, dijo Yujito. La pareja salió del área para ir a buscar a Tenzo, quien probablemente estaría proporcionando el timbre necesario para el edificio. Él sabría con certeza quien era el mejor constructor, incluso habían considerado pedirle a Tenzo que lo construyera para ellos, pero desafortunadamente el diseño no era algo que él pudiera entender y también había grandes secciones de piedra y cemento en el edificio, algo que ninguna cantidad de habilidad con Mokuton podría realizar. Acababan de dejar la vista cuando un anciano con un sombrero de paja acompañado por un adolescente de la edad de Konohamaru se acercó. Hola, ¿eres Hiraiya? Pregunto. Porque si lo soy, de este a oeste mi nombre hace que las mujeres se pongan débiles de rodillas, soy el encantador de sapos de Myoboku-san, el gallant master Hiraiya dijo el peli blanco realizando un exuberante canto y baile. También es un buen ninja si puedes superar la parte idiota de él dijo Yujito sacudiendo la cabeza. Oye, Ohi-san, ¿crees que realmente son ellos? No hay forma de que Naruto Ni-san haya sido entrenado por ese idiota, aunque el Okage dijo que estaría con la novia de Ni-san, y ella definitivamente es lo suficientemente bonita como para serlo. Ella, dijo Inari. Oye, quiero que sepas que soy un shinobiaki de fama mundial. Solo yo podría hacer de Naruto lo que es hoy, es mi preciado alumno. De acuerdo, lo he dicho dos veces en el pasado. Uno de ellos murió y el otro resultó malvado, pero tengo un buen presentimiento sobre el número 3, dijo Hiraiya. Mira, no importa. Estoy aquí porque Naruto me dijo que tendrías trabajo para un maestro de obras, dijo Tazuna. De hecho, lo somos, y supongo que entonces eres el maestro de obras. Yujito dijo un pequeño indicio de escepticismo en su voz. Ah, eso soy. Mi nombre es Tazuna, el super constructor de la tierra de las olas. Y como favor a Naruto, me haré cargo de la construcción de su casa a un precio reducido, dijo Tazuna. Bueno, no podemos discutir con eso, aquí te mostraré los diseños, dijo Hiraiya. País de los demonios, Naruto había estado esperando alrededor de 15 minutos antes de que la puerta se abriera y entrara una chica un poco más joven que Naruto con cabello castaño claro y ojos color lavanda sin pupilas. Al entrar en contacto visual con Naruto, se detuvo en seco. Tú, pero cómo? Ella tartamudeó. Disculpe, ¿nos hemos visto antes? Preguntó Naruto claramente confundido por las reacciones de las chicas. No, pero se supone que estás muerta, vi que te mató un hombre pelirrojo y de ojos morados, ¿cómo es que estás viva? Exigió la chica. No sé de qué estás hablando, pero Nagato no me mató, creo que eso es perfectamente obvio, la pregunta es cómo sabes algo de esto? Dijo Naruto. Shion-sama tiene el poder de ver la muerte, nunca se ha equivocado dijo un hombre que entraba en la habitación. El hombre fue seguido por tres personas que Naruto reconoció, el Mifukage, Aoi Chujuro. Poder de ver, muerte. ¿Qué significa eso? Preguntó Naruto decidiendo ignorar la aparición de uno de los 5 Kage al menos por el momento. Cuando duermo, mis sueños me muestran cómo morirá la gente. Allí, las muertes no se pueden evitar, están predestinadas. Así que dime cómo estás vivo. Orden Oshion. Predestinado, ¿eh? Suenas como un yuga que conozco, él siempre se estaba quejando del destino y el destino, bueno, te voy a decir lo mismo que le dije. No creo en el destino, ni en el destino, Agomi tú dices que debería estar muerto, pero me presento ante ti. Y en cuanto a lo que pasó con Nagato, se arrepintió de su camino y salvó a la gente de mi aldea y los devolvió a la vida, dijo Naruto. Imposible, nadie tiene poder sobre la vida y la muerte dijo Aoi, siendo la primera persona de Kiri en hablar. Bueno, obviamente nunca has tenido el placer de conocer a alguien con el Rinnegan, respondió Naruto. ¿Rinnegan? Pero eso no es más que un mito, ¿no? Mei dijo finalmente hablando. Estaba muy complacida de descubrir que el emisario de Konoha al que llegó no era otro que el hombre que había escapado de ella en Iwa. Lejos de eso, Nagato tenía el Rinnegan bien. Él era la figura decorativa detrás de Akatsuki actuando como su líder respondió Naruto. ¿Verdaderamente asombroso y qué le pasó a este hombre? Mei preguntó. Él murió. Usó todo su chakra y murió de agotamiento, usó lo último de su poder para devolver a la vida a las personas que habían muerto durante y antes de nuestra batalla en Konoha dijo Naruto un poco triste por el recuerdo del sacrificio de Nagato. Entonces eso significa que Rikudou Senin también fue real y no solo una historia para niños, dijo Mei. Bueno, no sé sobre eso, pero definitivamente tuve que luchar contra un usuario de Rinnegan respondió Naruto. Durante este tiempo, Shion no había hablado, todavía miraba a Naruto como si estuviera viendo un fantasma. Cambió su propio destino, como, no tiene ningún sentido, lo vi morir, pensó mientras observaba a Naruto dar una breve descripción de cómo se veía el Rinnegan de cerca del Mizukage, que parecía bastante más más interesado en Naruto que en lo que estaba diciendo. ¿Por qué estás aquí? Dijo finalmente Shion. En su estado actual de conmoción al ver a alguien que creía que había muerto parado frente a ella, la hacía parecer bastante grosera. Oh, lo siento, como puedes o no haber deducido de nuestra pequeña charla sobre Nagato, Konoha fue casi destruida y me enviaron aquí con un mensaje de locaje para pedir ayuda en los esfuerzos de reconstrucción dijo Naruto. Naruto. Lo pensaré, por ahora vete. Serás convocado cuando se haya tomado una decisión dijo Shion brevemente. Oh, está bien entonces dijo Naruto y fue a salir de la habitación. Hombre, ¿por qué está tan molesta, es solo porque no morí cuando estaba peleando con Nagato? Naruto se preguntó a sí mismo mientras se acercaba a la puerta. Espera un momento, te acompañaré a Momi y a Naruto después de despedirse rápidamente de Shion. Bueno, tengo curiosidad Mizukage-sama, ¿por qué estás aquí? Seguramente un simple acuerdo comercial no requiere que vengas aquí dijo Naruto. Bueno, eso es cierto, normalmente habría enviado un equipo de ninjas o incluso algunos consejeros para llegar a un acuerdo, pero como necesitaba estar en el continente para la cumbre Kage, pensé que podría hacer este pequeño recado yo mismo, y creo que puedo recordarme diciéndote que me llames Mei, Naruto-kun, dijo Mei. Kage, ¿cumbre? ¿De qué se trata todo eso? Preguntó Naruto. Oh, es bastante sencillo, pero pensé que tú, entre todas las personas, lo sabrías, después de todo, tiene que ver con Akatsuki. Te prometo que te lo contaré todo, si me acompañas a cenar esta noche, eso es todo. Mei dijo con una pequeña sonrisa seductora. Ah, no sé Mei, probablemente sea una mala idea dijo Naruto. Oh, ¿y por qué es eso? ¿Crees que tu novia no lo aprobará? O es Tsunade Dono quien no querría que pasaras tiempo conmigo, dijo Mei. No, estoy seguro de que a ambos no les importaría si solo fuera una cena, pero un, ¿cómo sé que todo lo que quieres es una cena? Dijo Naruto. Mei frunció el ceño ante esto, Naruto la había pillado, de hecho quería algo más que una cena. Nada más me vino a la mente, Naruto, solo deseo pasar tiempo para conocerte un poco mejor, esta reunión de los Kage se debe a los Hinchuriki, así que pensé que te gustaría disfrutar de una comida mientras te lo cuento, mintió Mei de manera convincente. Bueno, supongo que si eso es todo, entonces seguro, eso estaría bien, es mejor que comer solo después de todo, estas misiones en solitario pueden volverse solitarias dijo Naruto. Bueno, entonces supongo que te veré esta noche, dijo Mei antes de comenzar a alejarse de Naruto, balanceando sus caderas muy levemente porque sabía que Naruto la estaba viendo irse. ¿Por qué cada lugar en el que he estado ha tenido complicaciones? Debería haber regresado a Konoha hoy, no luchar contra ninjas y psicópatas desaparecidos, al menos aquí lo único que me detiene es que la líder decida que ayuda a enviar a Naruto, pensó mientras se alejaba de la forma en retirada de Mei para buscar una habitación de hotel. Con Shion, Shion-sama, ¿por qué dudaste? Era una simple solicitud, seguramente podrías haber aprobado o negado al ninja de Konoha en ese momento y lugar dijo Taruo. No, ese chico, Naruto. Quiero mantenerlo cerca. Tiene la habilidad de desafiar su destino, necesito saber más sobre él respondió Shion. Pero Shion-sama, él es un shinobi de una aldea oculta aliada, no podemos mantenerlo aquí por mucho tiempo, incluso si lo encuentras interesante, dijo Taruo. Bueno, tal vez solo tenga que agregar una pequeña condición a nuestro acuerdo para ayudar a Konoha. Consígueme nuestro mensajero más rápido, Auk, tengo una carta que escribir, quiero saber todo lo que hay que saber sobre ti Naruto, Uzumaki Namikaze Shion se dijo a sí misma mientras se sentaba en un escritorio y comenzaba a escribir apresuradamente una carta para Konoha. Konoha varias horas después, Tsunade estaba sentada en su escritorio, estaba completando todo el papeleo que se estaba acumulando con todos los nuevos edificios que debían construirse y las solicitudes de trabajo que habían llegado a la aldea mientras se realizaba la reconstrucción. Es bueno ver que estás tan ocupado como siempre dijo la voz de Jiraiya mientras saltaba por la ventana. Cállate Jiraiya, necesito hacer todo esto antes de irme a la cumbre de Kage dentro de dos días, y lo que empeora las cosas, mi guardaespaldas de primera elección aún no ha regresado, aunque según los informes que recibí de las tierras de Weifantre, no es una sorpresa que no haya regresado todavía, dijo Tsunade. Entonces, ¿a quién vas a llevar si no regresa a tiempo? Preguntó Jiraiya. Bueno, iba a elegir a Kakashi y Naruto, pero ahora supongo que iré con Shikaku, él será útil en el caso muy poco probable de que realmente hagamos algo que no sea una pelea entre nosotros, dijo Tsunade. Shikaku está organizando los esfuerzos de reconstrucción, enviando trabajadores a donde se necesitan, podría ser mejor encontrar a alguien que sea menos importante para la reconstrucción de la aldea, sugirió Jiraiya. Tienes razón, ¿pero quién? Eres la elección obvia, pero no lo permitiré hasta que estés completamente curado, además, tienes que dirigir la aldea mientras yo no estoy. Luego están Shizune y Sakura, Shizune sería útil en organizando donde nos alojaremos y asegurándonos de que lleguemos a tiempo, pero ni ella ni Sakura serían considerados los mejores guardaespaldas, se lamentó Tsunade. Sí, tienes razón en eso, además el Raikage es el que pide la lectura de ese Uchiha, le gusta a Sakura, tomarla podría causar problemas, dijo Jiraiya. Fue en ese momento que tres halcones volaron uno tras otro a la oficina del Okage y dejaron cartas. Qué extraño, la mayoría de las cartas se envían al departamento de información antes de que lleguen a mí, éstas deben ser sólo para mi vista, dijo Tsunade. Fue recogiendo los tres pergaminos sin abrir y tomando el primero en su otra mano comenzó a inspeccionarlo. Los tres mensajes eran completamente diferentes, el primero parecía estar escrito en papel de alta calidad que gritaba elegancia. Sosteniendo la carta bien sellada había una etiqueta con el sello de la tierra de los demonios. Bueno, ésta debe ser la respuesta de Shion dijo Tsunade con presunción mientras abría lentamente el pergamino. Sin embargo, quedó claro mientras lo leía que, si bien era una respuesta a su solicitud de ayuda, venía con una condición, y una grande. Mira esto dijo rotundamente entregándole el pergamino a Jiraiya quien comenzó a leer. Bueno, ella no pide mucho, ¿verdad? Bromeó Jiraiya con sarcasmo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Continuó. Bueno, el país de los demonios está a poca distancia de la tierra de hierro, le voy a decir que llegaré para discutir su demanda, dijo Tsunade. ¿Qué no le vas a contestar y decirle que se lo quite? ¿Por qué ir allí? Preguntó Jiraiya. ¿Por qué Naruto está allí? Puedo recogerlo para que sea mi guardia en la cumbre de Kage, explicó Tsunade. Ya veo, bueno, ¿qué pasa con estos otros dos? ¿Qué son? Dijo Jiraiya indicando los otros dos pergaminos. Tsunade tomó el siguiente y sus ojos se entrecerraron. ¿Es de Kiri, que podrían querer? Me pregunto. Tsunade se preguntó a sí misma mientras abría el pergamino. Bien, ¿qué es esto? Preguntó Jiraiya. Es una propuesta para una alianza y los términos son bastante buenos, se nos da libre comercio con Kiri junto con varios de sus jutsu secretos, así como acceso a los fabricantes de armas, dijo Tsunade. Bueno, eso es generoso, ¿qué quiere el Mizukage a cambio? Preguntó Jiraiya. Ella quiere casarse con Naruto, dijo Tsunade rotundamente. ¿Ella qué? Maldita sea ese niño, él recibe toda la atención, ¿dónde está mi horda de chicas fanáticas que gritan? Dijo Jiraiya. Tal vez tendrías algo si no te atraparan tan a menudo mirando a las mujeres, dijo Tsunade. Eso es para investigación, y es posible que ni siquiera tenga que hacerlo para mi próximo libro, dijo Jiraiya. Sigue diciéndote eso, pervertido. ¿Qué tiene de especial tu próximo libro que planeas mantenerte alejado de las aguas termales de todos modos? Preguntó Tsunade. Es una secuela de mi primer libro, estoy pensando en llamarlo las aventuras de Naruto, dijo Jiraiya. Así que intentarás escribir algo que no sea obsceno. Estoy impresionado, pero apuesto a que algunos de tus fieles seguidores no lo estarán, dijo Tsunade pensando en la forma en que nunca se vería a Kakashi sin el libro de Jiraiya. Bueno, creo que es hora de que vuelva a hacer una historia familiar, dijo Jiraiya. Je, tal vez por fin estés creciendo, dijo Tsunade. Oye. Quiero que sepas que soy muy maduro, cuando necesito serlo, dijo Jiraiya con una sonrisa. Lo que sea, pero ¿cómo respondo a la propuesta de Mei? Después de todo, es muy generosa, no es algo que pueda rechazar sin pensar, pero al mismo tiempo no puedo aceptarla por varias razones, dijo Tsunade mientras empezó a leer la propuesta de nuevo. Sí, esa es una pregunta difícil. Podrías decir que no puedes permitirte dejar que Naruto se vaya con Kiri. Ella es una kage, así que tampoco puede irse, eso funcionaría, sugirió Jiraiya. No, ella ha pensado en eso, después de que se firme el tratado y se casen, encontrará un reemplazo adecuado y dejará el cargo antes de mudarse a Konoha, dijo Tsunade. Maldita sea, ese es un buen tratado, un matrimonio político, con Konoha no solo ganando comercio, sino también un ninja de nivel kage. Puedo ver el dilema, pero si continuaras con esto, tendrías al menos un Hinchuriki enojado en tus manos, posiblemente dos dependiendo de cómo Naruto tome el acuerdo, dijo Jiraiya. Eso no es todo, también está esto, dijo Tsunade sacando una pequeña caja de debajo de su escritorio y sacando varios pergaminos entregándole el primero a Jiraiya. ¿Qué es esto? Preguntó mientras aceptaba el pergamino que ella le estaba entregando. Solo lee el ordeno Tsunade. Cuanto más bajaba Jiraiya del pergamino, más parecían abrirse los ojos. Bueno, esto es ciertamente interesante. Esta podría ser la respuesta a cómo rechazas a Mei, es perfecto y no puede causar demasiadas quejas, sugirió Jiraiya. Tal vez tengas razón, pero al menos será fácil hablar con ella y explicarle la decisión, dijo Tsunade. ¿Crees que tendrás suficiente tiempo para eso, en la cumbre kage? Preguntó Jiraiya. Oh, no necesito hacerlo, Mei también está en la tierra de los demonios en este momento, les enviaré una carta a ambos diciéndoles que estaré allí para discutir la carta mañana después del mediodía, pero quiero que tú y Yujito venir también. Esto la involucra a ella después de todo, y tú eres el padrino de Naruto, dijo Tsunade. Además, hasta que los Akatsuki estén del todo contigo, necesitas que Kakashi o yo la acompañemos mientras está fuera de la aldea, dijo Jiraiya. Bueno, sí, es posible que aún no puedas pelear, pero la mayoría de la gente aún no querría enfrentarse a ti y, además, nadie sabe que todavía estás herido de todos modos, dijo Tsunade. Bueno, entonces, supongo que será mejor que vaya a buscar a Yujito y le diga que se prepare para un viaje, o, antes de irme, ¿qué había en esa última carta? Dijo Jiraiya. O cierto, HM, bueno, al menos no hay un sello formal en esto, así que si es una propuesta de matrimonio, no debería ser difícil rechazarla, bromeó Tsunade. Esta nota final estaba escrita en un papel gastador que parecía haber sido arrancado de la parte inferior de un pergamino más grande, pero para Tsunade esta era la carta más interesante hasta el momento. Solo había tres palabras escritas en el papel y parecía que a la persona le tomó muchos intentos terminar lo que estaba escribiendo porque las letras estaban muy inconexas y casi forzadas. Sin embargo, el mensaje que transmitía era claro. Mira este. Dijo desplegando la carta sobre la mesa para que Jiraiya la viera claramente. En el centro de la página, la escritura decía Danzo Ataxu MM y ¿por qué la escritura es así? Preguntó Tsunade. Hay un sello en todos los miembros de Root que les impide hablar o dar información sobre Danzo. Supongo que quien escribió esto realmente quería advertirnos, pero no pudo, así que lo escribió en diferentes momentos y con grandes espacios para que no activara su sello y le impidiera continuar. ¿Hay alguna pista sobre quién envió esto? Dijo Jiraiya. Sí, un pequeño dibujo de un ratón en el otro lado dijo Tsunade dando vuelta a la página, pero para sorpresa del busto Okage, el ratón ya no estaba. ¿Qué? Dijo incrédula. Sin embargo, el ratón no se había ido, de hecho, simplemente había cobrado vida en el papel y se escurrió por la mesa hasta el suelo. Sin embargo, luego dio a conocer su presencia, después de todo, esta era la persona a la que estaba destinada la carta. Mira eso, un jutsu de ratón de tinta, eso es bastante inteligente, seguramente no puede haber muchos ninjas que tengan esa habilidad dijo Jiraiya una vez que vio a la pequeña criatura de tinta regresar al escritorio. Tienes razón, sé a quien pertenece esto ahora. Sai, dijo. Al escuchar el nombre de su amo, el ratón corrió hacia un trozo de papel y cayó en él, revelando una nueva letra mucho mejor escrita que las tres palabras esparcidas en la primera. Tsunade se levantó y recogió la carta antes de comenzar a leer. Quiere salir de raíz, pero no puede escapar. Si traiciona abiertamente a Danzo, lo matarán. Necesitamos detener a este bastardo, si ataca la cumbre Kage, estaré listo y me aseguraré de que los demás estén listos. También, dijo Tsunade con una mirada determinada en su rostro. Jiraiya salió de la oficina de Tsunade y salió a buscar a Yujito. Probablemente esté ayudando con la construcción de la nueva casa de Naruto, no creo que esté feliz cuando se entere exactamente de que vamos al país de los demonios, pensó mientras se dirigía al área de la ciudad que estaban construyendo. Complejo del clan de Naruto. De hecho, Yujito estaba en el sitio de construcción, había reunido a todos los amigos de Naruto que no estaban actualmente en misiones para ayudarlos. Junto con los constructores que vinieron de Wave para ayudar a Tazuna, también ayudaron al equipo 8 y los guardias de la puerta, Izumo y Kotetsu, a quienes de alguna manera se les había dado un tiempo libre de sus deberes habituales para ayudar a limpiar la aldea. Este lugar va muy bien, tal vez en unos días con la ayuda de algunos ninjas más, estará casi listo para mudarse, dijo Jiraiya cuando llegó al sitio de construcción, admirando el trabajo que habían hecho hasta ahora. Bueno, las cosas son mucho más fáciles con la ayuda de los ninjas, las cosas que algunos de ustedes pueden hacer con el chakra son simplemente increíbles, dijo Tazuna. De hecho lo es, es una pena que Naruto no esté aquí, con él podríamos construir este lugar en una tarde dijo Jiraiya. Sí, lo he visto usar sus clones, debe ser como tener un ejército de un solo hombre, respondió Tazuna. ¿Por qué estás aquí, Jiraiya-sama? Pensé que necesitabas ver a Tsunade sobre la razón por la que Naruto aún no ha regresado, dijo Jiraiya. Bueno, por eso estoy aquí, tenemos que empacar para un viaje al país de los demonios, parece que hay más complicaciones en la misión de Naruto que están fuera de su control, dijo Jiraiya. Lo que sucedió esta vez fue que la aldea estaba infestada de zombies o algo así, dijo Jiraiya. Bueno, no, pero Tsunade nos necesita a los dos junto con Kakashi para ir con ella al país de los demonios, dijo Jiraiya. ¿Qué crisis en un país pequeño como el que necesita tres ninjas de clase S y dos Honin de élite? Preguntó Yujito. Una propuesta de matrimonio, dijo Jiraiya. ¿Un qué? Yujito gritó tan fuerte que la mayoría del pueblo pudo escucharlo. Torre o Kage, un fuerte grito de incredulidad llegó a los oídos de Tsunade mientras les decía a los ancianos por qué se iba temprano a la cumbre de Kage. Todavía no entiendo, ¿por qué necesitas irte dos días antes, dices que tiene algo que ver con Naruto? Omura dijo. Bueno, es por esto dijo Tsunade entregándoles a los ancianos las dos cartas de Shion y Mei. Después de una lectura rápida, Koharu fue el primero en responder. Ya veo, esos son términos realmente interesantes, pero ¿realmente vas a seguir adelante con alguno de ellos? Ella dijo. No estaría haciendo mi trabajo si al menos no lo hablara con ellos, la oferta de Mei es muy buena, respondió Tsunade. Estoy de acuerdo en que podría ser una alianza valiosa, después de todo, no ha habido un tratado que involucre un matrimonio desde que Shoda y Miokage se casó con Mito Uzumaki, agregó Omura. Sí, pero ¿cómo reaccionará el chico ante tal acuerdo, viste cómo reaccionó cuando Danzo estaba a punto de ser nombrado el próximo Okager y Jokoaru? No puedo imaginar que reaccionaría bien, si el trato sigue adelante. E incluso si lo rechazamos, todavía necesitaremos ver a Mei y explicarle por qué hemos decidido no aceptar su oferta más generosa, dijo Tsunade. Entonces, ¿cuándo te irás? Preguntó Omura. Más tarde esta tarde, tenemos que llegar al país de los demonios sin llegar tarde a la cumbre de Kage, informó Tsunade a la pareja. Entonces, ¿quiénes serán tus guardias durante el viaje? Preguntó Koaru. Me acompañarán al país de los demonios con Hiraiya, Yujito y Kakashi, desde allí, sin embargo, Hiraiya y Yujito regresarán a Konoha y continuaré con Kakashi y Naruto como mis guardias para la cumbre, dijo Tsunade. Muy bien, esperamos su regreso a salvo, dijo Koaru antes de que ambos se inclinaran respetuosamente y se fueran. H.M., parecen más agradables y menos en mi caso ahora que Danzo se ha ido, obviamente ese bastardo los estaba presionando, pensó Tsunade mientras los observaba irse. El resto del día fue bastante normal, tan normal como podría ser un pueblo que necesitaba ser reconstruido casi por completo. Y no pasó mucho tiempo antes de que el grupo que se dirigía al país de los demonios se reuniera en la puerta este. Entonces, ¿estamos todos aquí? Preguntó un claramente irritado Yujito. Uh, solo estamos esperando a Kakashi, dijo Hiraiya débilmente, acababa de pasar las últimas horas tratando de calmar a la kunoichi, asegurándole que solo querían hablar con las dos mujeres sobre sus propuestas. Kakashi, ¿por qué viene? Preguntó Yujito. Bueno, se supone que él es mi guardaespaldas para la cumbre de Kage junto con Naruto, por lo que es bastante importante, dijo Tsunade. Oh, supongo que es una buena razón, dijo Yujito. Pasaron otros 15 minutos antes de que Kakashi se mostrara. Uh, lo siento, llegué tarde, había unos 50 gatos atrapados en un árbol y una anciana necesitaba que la ayudara a bajar antes de ayudarla a cruzar la calle, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Esa es, con toda probabilidad, una de las peores excusas que jamás hayas inventado, dijo Tsunade. Supongo que podría haberlo hecho un poco mejor, eh, se rió Kakashi. ¿Cómo está Sakura? Yujito preguntó honestamente preocupado por cómo había estado la kunoichi de cabello rosa desde que se enteró de Sasuke. Ella todavía está un poco en negación, pero en los últimos días parece estar mejorando mucho, ha estado entrenando como loca, tal vez ella quiere ser quien lo haga, o tal vez ella piensa si puede capturarlo ella misma, todavía puede ser salvado sus piro Kakashi. Ya veo, bueno, al menos ella no se ha rendido por completo, pero creo que una vez que Naruto descubra que Sasuke capturó a uno de los Hinchuriki, querrá alejar a Sasuke de una vez por todas, dijo Tsunade. Naruto nunca fue alguien para la venganza, pero creo que en este caso tienes razón, Sasuke ahora es demasiado peligroso para permitirle vivir, dijo Hiraiya. Bueno, no se lo diría al equipo 8, Kiba se ha estado quejando toda la semana de lo lejos que Naruto ha dejado atrás al resto del grupo. Ishino decía que tenían que hacer más para ayudarlo y mejorar, así que que podrían quitarle parte de la carga de su hombro, dijo Kakashi. Ese es un sentimiento que comparte Shikamaru, ya está hablando de reunir a un grupo de compañeros de clase para ir tras Sasuke. Pero creo que quieren informar a Sakura sobre lo que están planeando antes de intentar algo, dijo Tsunade. Ese niño no ha sido más que un problema, una mascota malcriada del abogado de la aldea solo porque tiene un Dojutsu, bueno, todos estamos sufriendo por eso ahora, agregó Hiraiya. Tan fascinante como es, sugiero que empecemos a hacer nuestro camino hacia el país de los demonios, les dije en mis cartas a Shion y Mei que estaríamos allí mañana por la tarde, eso significa que cuanto más tiempo nos quedemos sentados hablando aquí, más tiempo pasaremos. Tendrá que correr esta noche. Ahora vamos, ¿de acuerdo? Dijo Tsunade ganando asentimientos de aprobación del grupo. País de los demonios, el sol se estaba poniendo y Naruto estaba saliendo de su hotel para ir a cenar con Mei. Me pregunto de que podrían estar teniendo una cumbre de Kage, por lo que Mei dijo antes, se trata de finalmente pasar a la ofensiva contra Akatsuki. Ya era hora de que no los dejemos volverse más poderosos pensó el rubio. Llevaba su túnica de salvia blanca y azul que lo hacía parecerse a su padre, así como una camisa negra con botones y pantalones de vestir. Cuando llegó al hotel de Mei, Ao estaba afuera esperándolo. Ah, Namikaze-san, Mei tardará un par de minutos más, por favor, sígame a su habitación de hotel, dijo el Honin de él y Tedekiri. Ao comenzó a llevar a Naruto escaleras arriba hasta las huir del hotel. Naruto se sentó en un sofá y esperó al Mizukage. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera de lo que debía ser su dormitorio con un vestido azul suelto que mostraba mucho escote, lo suficiente para acentuar el hecho de que no llevaba sostén. Oh, mi Naruto-kun, no sabía que ya estabas aquí. No es que me esté quejando en absoluto, ¿de acuerdo? Preguntó con una sonrisa. Claro porque no, probablemente hay mucho de qué hablar dijo Naruto con una sonrisa. Entonces, no perdamos el tiempo, dijo mientras caminaba hacia Naruto, envolvió su brazo alrededor del suyo y comenzó a sacarlo de la habitación. Naruto se encogió de hombros y permitió que ella guiara e ignoró una pequeña mirada de celos en el rostro de Chujuro que acababa de salir de la cocina cuando Mei comenzó a tirar del brazo del rubio. Entonces, Mei, ¿conoces algún buen lugar para comer por aquí? Preguntó Naruto. No realmente, le pregunté a Shion Dono antes, y me recomendó un restaurante que se supone que está más adelante, dijo Mei. Caminaron unos minutos más. Naruto no pudo evitar notar las miradas de envidia que la gente les estaba dando, ya sea las mujeres que miraban a Naruto o los hombres que miraban a Mei, quien también había notado esto pero los recibió con una sonrisa. ¿Cómo es que te sientes tan cómodo con la gente que te mira así? Lo entiendo todo el tiempo en Konoha y nunca he sido capaz de aceptarlo por completo, siempre trato de ignorarlos, dijo Naruto. Es simple, me gusta ser deseable, así que las miradas me dicen que soy hermosa, además siempre es agradable ir a algún lugar y no solo ser recibida con reverencias y la gente llamándome Mizukage-sama, dijo Mei. Ya veo, bueno, supongo que sería un mejor cambio, ciertamente prefiero estas miradas, a las miradas de odio que recibí cuando era niño dijo Naruto. Si, puedo ver como eso sería una mejora, se rió Mei. Aún así, sería bueno que la gente me viera como yo y no como si fuera un héroe o alguien con quien quieren estar, no soporto a las fanhills Naruto se estremeció. Si, pero por lo que he oído, eres un héroe, por lo que las apariencias están bastante justificadas. Tu batalla con el usuario de Rinnegan me intriga, disfrutaré escuchar sobre algunas de las habilidades que tenía. Oh, este es el lugar, entremos. Dijo Mei. Habían llegado a un lugar grande y elegante que Naruto estaba bastante seguro de que no tendría ramen. Buenas noches señor, señora, mesa para dos. Preguntó un mesero cuando vio entrar a Naruto y Mei. Si, por favor, oh, y si es posible en un área privada, tenemos cosas delicadas de las que hablar que no deberían ser escuchadas por el público civil dijo Naruto. Debes ser un ninja entonces. Entonces, tenemos un área que sería perfecta para ti, justo aquí dijo el mesero y ando a Naruto y Mei a un área apartada del restaurante. ¿Con esto bastará? Preguntó. Si, esto será perfecto dijo Naruto con una sonrisa. El mesero hizo una reverencia, dejó dos menús y dejó a los dos shinobis con sus asuntos. Entonces dime, ¿qué los llevó a convocar una cumbre kage? Preguntó Naruto. Oh, fue el raikage, a su hermano es un hinchuriki y fue capturado por miembros de Akatsuki, incluido Sasuke Uchiha, ese fue el único miembro que pudieron reconocer, dijo Mei. Capturaron a B. Espera, ¿acabas de decir Sasuke Uchiha? Naruto dijo con incredulidad. Así es, junto con el llamado a reunirse para una cumbre de kage, hubo una solicitud para agregar el nombre de Sasuke a una orden de matar a la vista que se ha dado. Supongo que conoces a este Sasuke, dijo Mei. ¿Podrías decir eso? Él estaba en mi clase de graduación, nunca fuimos lo que llamarías amigos, dijo Naruto. Ya veo, bueno, lo siento, sé que a pesar de que no era un amigo, debe ser una mala noticia descubrir que es posible que tengas que matar a alguien que conoces desde hace mucho tiempo, dijo Mei. Está bien, esto ha estado viniendo, pero nunca imaginé que se uniría a Akatsuki, no cuando Itachi era miembro, dijo Naruto. ¿A él no le gustaba Itachi? Ella preguntó. Para nada, eran hermanos, pero como sabes, Itachi se convirtió en un ninja desaparecido después de masacrar a su propio clan. Bueno, dejó a Sasuke con vida y desde entonces Sasuke ha vivido su vida con el único propósito de matar a Itachi, dijo Naruto. Bueno, debe haber alguna razón para que se uniera o alguien le dio un propósito, después de todo, si él mató a Itachi y ese era todo su propósito en la vida, ¿qué dosis tiene después de eso? Teorizó Mei. Lo que me dijo mi papá, el hombre de la máscara Madara Uchiha. Era lo suficientemente poderoso como para manipular a Nagato, por lo que hacer que Sasuke trabajara para él debe haber sido como convencer a una persona hambrienta de que el pastel es comestible, pensó Naruto, pero decidió no decirle a Mei sobre quien pensaba su padre, que era el verdadero líder de Akatsuki, después. Todo lo que ni siquiera había llegado a decirle a Tsunade todavía. Sí, probablemente tengas razón, así que dime qué querías saber sobre pelear con Nagato dijo Naruto queriendo alejar la conversación de Sasuke. Oh, todo, todavía me cuesta creer que en realidad tenía el Rinnegan, simplemente no parece posible que Rikudou Senjin se suponía que no era más que un mito, pero si sus ojos son reales, entonces tal vez él también lo era. Dijo Mei. Tal vez. No hay mucho que decir acerca de Nagato en realidad, en verdad no era una mala persona, quería la paz y la armonía en el mundo, pero lo hizo de la manera equivocada. Cuando lo conocí, estaba lisiado, tenía estas varillas de chakra en su espalda que provienen de usar cierto jutsu que arranca las almas de tus oponentes y las sella dentro de la estatua que invoca. Además, sus piernas estaban quemadas y no habían recibido la atención médica adecuada, haciéndolas casi inútiles comenzó Naruto. Pero si estaba en tan mal estado, ¿cómo pudo causar tanto daño y ser tan poderoso? Preguntó Mei. Uno de los poderes más inquietantes del Rinnegan era la capacidad de reanimar seis cuerpos para que fueran sus caminos. Cada camino ganaría una habilidad específica que proviene del Rinnegan junto con una mayor fuerza y velocidad, junto con la conexión de su vista. Antes de que yo incluso podría encontrarme con Nagato cara a cara, tuve que vencer sus seis caminos de dolor respondió Naruto. 6. Seis cuerpos con un poder diferente y único. ¿Qué eran? Mei preguntó, estaba claramente intrigada en ese momento, tanto que no se dio cuenta de que el mesero llegó y colocó un poco de pan en la mesa y esperó a tomar el pedido. Naruto notó esto y sacó a Mei de su aturdimiento cuando la respuesta a su pregunta fue una carne asada bastante popular. Recuperándose en un abrir y cerrar de ojos, recuperó la compostura y ordenó su propia comida. Después de eso, Naruto hizo un breve resumen de las habilidades que había visto usar a Nagato, y para cuando llegó la comida, se sentaron y hablaron alegremente mientras comían. Naruto dio una breve versión editada de su pelea con Pain, dejando de lado el hecho de que podía usar el Irasin, no pensó que fuera prudente revelar su mejor movimiento a un Kage extranjero. Una vez que terminaron de comer, pagaron la cuenta y Naruto acompañó a Mei de regreso a su hotel. Bueno, esta fue una buena noche, supongo que te veré por ahí dijo Naruto. Bueno, no tiene que terminar, sabes, podrías subir dijo Mei en un tono seductor. Me siento halagado, pero no creo que deba hacerlo, eres una mujer maravillosa y hermosa Mei. Pero tengo novia en este momento y nunca la traicionaría dijo Naruto. Eso es comprensible, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Ella es una Hinchuriki de Kumo, en realidad es la única que les queda ahora, ¿de verdad crees que le permitirán quedarse contigo? Dijo Mei. Naruto frunció el ceño ligeramente al pensar en eso, era cierto que parecía llevarse bien con A, pero Mei tenía razón, el abogado de Kumo no aceptaría el último Hinchuriki y una de sus mejores armas para vivir en Konoha, un pueblo que tenían. Ninguna alianza oficial con solo un acuerdo de cooperación al tratar con Akatsuki. Tal vez tengas razón, todavía no puedo subir, espero verte de nuevo Mei. Eres una buena persona para pasar el tiempo dijo Naruto. Mei vio que no iba a lograr que Naruto la siguiera, así que solo sonrió en señal de aceptación. Está bien, buenas noches, Naruto-kun, dijo en voz baja antes de inclinarse y darle al rubio un pequeño beso en la mejilla. Nos vemos Mei, buena suerte en la cumbre Kage dijo Naruto antes de darse la vuelta y caminar de regreso a su hotel. Varias horas después, Shion se sentó muy erguida en la cama, el sudor brotaba de ella. Esto era algo común para la sacerdotisa, pero era mucho peor de lo que había visto antes en sus 15 años. Se levantó y decidió ir a la cocina a tomar un trago para calmar sus nervios. Autobús cuando llegó allí se asustó cuando escuchó una voz detrás de ella. Arriba de nuevo Shion-sama, asumo que viste a alguien morir de nuevo dijo la voz. Shion se dio la vuelta para ver a uno de sus guardias. Oh, Taruo, solo eres tú, me asustaste, dijo Shion. Lo siento, escuché movimiento y vine a investigar. Dime, ¿qué viste esta vez? Preguntó Taruo. Vi una gran batalla, con cientos de muertos y moribundos, pero no se detendría ahí, cada vez mataban más personas y yo solo quería que terminara, había tanta muerte, que podría causar tal cosa. Shion dijo antes de que lentamente comenzara a sollozar. ¿Viste una guerra? Pero, ¿qué podría desencadenar una guerra en estos tiempos de paz? Dijo Taruo. No sé, solo vi a la gente morir frente a mi gimio Shion. Si va a haber otra guerra, entonces debemos fortalecer nuestras fronteras, sugirió Taruo. Podemos hablar de cosas así mañana, ahora mismo estoy cansada y quiero volver a dormir, dijo Shion. Muy bien, oh Shion-sama, llegó una respuesta de Tsunade-sama de Konoha. Ella escribió para informarle que vendrá aquí para discutir sus términos, dijo Taruo. Bien, en la mañana llama a Naruto para que venga a verme, necesita estar informado de la situación, dijo Shion. Luego fue a tomar un vaso de agua antes de regresar a la cama. Con Naruto a la mañana siguiente, Naruto una vez más estaba esperando a Shion en la misma habitación que el día anterior. Bueno, parece que finalmente puedo ir a casa, Shion ya debe haber tomado una decisión con respecto a la solicitud de ayuda, pensó mientras Taruo iba a buscar a Shion. Buenos días, Naruto, dijo la voz de Shion cuando entró en la habitación. Igualmente, Shion-sama respondió a Naruto con una sonrisa. He llegado a una decisión con respecto a la solicitud de Konoha y he aceptado con una condición, declaró Shion. ¿Condición? ¿Qué condición? Preguntó Naruto. Oh, en realidad es bastante simple, quiero que seas mi esposo, dijo Shion. ¿Qué? ¿Por qué yo? Apenas nos conocemos Tartamudeo Naruto. Eso no me molesta. Naruto-kun, eres la primera persona que he conocido que ha sido capaz de cambiar su propio destino, y no puedo pensar en nadie más que pueda. Todo en ti grita poder y confianza en ti mismo y eso por eso deseo casarme contigo, dijo Shion. Bueno, lo siento, pero estoy en una especie de relación en este momento, así que desafortunadamente tengo que rechazarte, dijo Naruto aún incapaz de controlar su voz para evitar que temblara por la sorpresa. Está bien, Naruto-kun. Le envió un mensaje a Tsunade Senju, el okage, y ahora está en camino para hablar sobre el acuerdo, dijo Shion. Ante esto, Naruto palideció. ¿Por qué Baachan vendría aquí, a menos que ella estuviera de acuerdo? No quiero casarme con ella, después de todo, ni siquiera conozco a Shion, pensó Naruto con miedo. ¿Cuándo va a llegar Tsunade Baachan? Preguntó Naruto tranquilizándose. Creo que en la carta que envió decía que llegaría esta tarde, hasta entonces, siéntete libre de divertirte como mejor te parezca, estoy seguro de que el grupo que Tsunade traerá con ella te encontrará cuando hayamos acordado un horario. Para nuestra reunión, dijo Shion. Naruto estaba conmocionado cuando salió de la habitación y lentamente regresó a su hotel. Podría correr, dudo que puedan encontrarme, no, no es bueno, no puedo abandonar Konoha. Pero, ¿qué pasa con Yuhi-chan? ¿Cómo reaccionará ella ante esto? Ella es a la que amo, si me caso quiero que sea para ella, no para alguien a quien apenas conozco, pensó Naruto mientras entraba a su habitación y se desplomaba en su cama. El día transcurrió lentamente y todo lo que Naruto podía hacer para pasar el tiempo era mirar acostado en la cama y ver la televisión, era extraño, era como si no tuviera la energía para hacer nada más. Alrededor de las 3 de la tarde llamaron a la puerta, Naruto pensó en ignorarlo, pero lentamente se levantó de la cama y abrió la puerta para revelar a Kakashi parado allí con una sonrisa en los ojos. Bueno, mírate. Te ves más destrozado que después de pelear con Pain, dijo Kakashi. Bueno, recibí noticias bastante impactantes esta mañana, dijo Naruto. Escuché, no te preocupes demasiado por eso, estoy seguro de que habrá una manera de evitar que hagas algo que no quieras hacer, dijo Kakashi. Así que es hora de la reunión entonces, dijo Naruto rotundamente sin importarle el tipo de optimismo de Kakashi. Sí, todos están esperando en la torre principal en el centro de la ciudad, dijo Kakashi. Bueno, acabemos con esto, es mejor saber mi destino después de todo, respondió Naruto y agarrando una de sus capas salió de su habitación. El camino hacia la reunión fue silencioso, Naruto no estaba de humor para charlas ociosas y Kakashi se había dado cuenta fácilmente de ese hecho. Cuando llegaron, Kakashi dejó que Naruto entrara solo mientras él se quedaba afuera. Cuando Naruto entró, echó un vistazo rápido a la habitación, como era de esperar, Shion y Tsunade estaban sentados en los extremos opuestos de una mesa. Sin embargo, había tres personas que Naruto no esperaba ver allí. Mei, Hiraiya y un yujito de aspecto muy irritado. ¿Qué está pasando ahora? Preguntó Naruto. Bueno, Naruto, como puedes o no saber, estas dos mujeres me han enviado ofertas bastante generosas para pedirme que me case contigo, dijo Tsunade. ¿Mei también? Shion me lo dijo esta mañana. Pero yo no sabía nada de Mei, dijo Naruto. Yo tampoco dijo Shion ligeramente irritado. Sí, bueno, continúa. Hiraiya está aquí porque es tu padrino y, como tal, es en parte responsable de ti. Finalmente, yujito está aquí porque, como bien sabes, ella es tu novia y no sería correcto ni siquiera hablar con otros sobre un arreglo el matrimonio sin decírselo o dejar que se involucrara de alguna manera, dijo Tsunade. Ya veo fue la única respuesta de Naruto. Ahora, debo decir que ambas solicitudes son muy buenas para Konoha y ayudarían inmensamente a nuestra aldea, probablemente más a Mei y Dono. Sin embargo, hay un pequeño problema que me impide aceptar cualquiera de estas propuestas, dijo Tsunade. Al escuchar que tanto Naruto como yujito se animaron un poco. ¿Qué problema sería ese? Preguntó Shion. Bueno, verás, Naruto ya está en un acuerdo para casarse con alguien, respondió Tsunade. Hola soy. Barra soy yo. Gritaron las otras tres damas y Naruto. Sí, lo es, y la única forma en que puede anularse es si uno de los miembros del acuerdo decide no casarse ni tener una relación, dijo Tsunade. ¿Quién es? ¿Quién es la persona en el acuerdo? Yujito casi exigió. ¿Por qué eres tú, Yujito-chan? Cuando se te permitió venir a Konoha, a envío documentos para comprometerte. Así que mientras ustedes dos decidan casarse, no puedo aceptar ninguna de estas propuestas de boda, no importa cómo. Bueno serían para Konoha dijo Tsunade con una cálida sonrisa. Yujito se iluminó con esto, no iba a perder a Naruto, y lo que es más, tenía la oportunidad de casarse con él y ya había sido arreglado entre las dos aldeas. Naruto estaba teniendo pensamientos similares en ese momento. Cásate con Yujito-chan, esa ni siquiera es una pregunta difícil, por supuesto que lo haré, pensó Naruto, mientras una sonrisa comenzaba a aparecer en su rostro por primera vez en todo el día. ¿Por qué no nos dijeron esto cuando ella vino al pueblo? Naruto finalmente habló. ¿Puedo responder eso? No queríamos que ustedes dos pensaran que estaban siendo forzados a hacer algo, dijo Hiraiya. Bueno, supongo que solo hay una última cosa por decidir. Naruto, ¿qué vas a hacer? Hay tres mujeres y cada una tiene un acuerdo que puede ser firmado o anulado, es tu elección ahora, dijo Tsunade. Simple, de hecho, he querido decir esto desde hace un tiempo. Yujito-nii, ¿quieres casarte conmigo? Dijo Naruto y convocó una pequeña caja con un anillo de oro que tenía una gran joya azul en el centro que era casi igual. Color como los ojos de Naruto y tenía el remolino de Uzumaki grabado en él. Había pequeños diamantes alrededor del costado. Por supuesto que lo haré, gritó Yujito, poniéndose de pie y besando a Naruto firmemente en los labios antes de aceptar el anillo que le ofrecía. ¿Te gusta el anillo? Preguntó Naruto. ¿Lo hago es hermoso, dónde lo conseguiste? Yujito respondió. De Uzu, era el anillo que los líderes del clan de la casa principal del clan Uzumaki siempre les daban a sus esposas, y en el momento en que lo descubrí, quería que lo usaras algún día. Así que lo mantuve separado del otro. Cosas en la bóveda listas para invocar una vez que estaba listo para preguntarte, y supongo que hoy es el día, dijo Naruto con una sonrisa. Sorprendentemente, Mei y Shion no estaban tan molestos, Mei parecía estar disfrutando de la escena que estaba presenciando y Shion, aunque parecía envidioso, no pudo evitar sentirse feliz por la pareja. Bueno, ahí vamos, lamento que las cosas no hayan podido funcionar, Mei, ¿podrías permitirnos acompañarte a la Tierra de Hierro mañana para la Cumbre Kage? Tendremos que irnos entonces si vamos a lograrlo. A tiempo ofreció Tsunade. ¿Por qué no? Será agradable tener una conversación extra antes de que lleguemos, ofreció Mei. Naruto y Yujito ahora estaban perdidos en su propio mundo esperando que terminara la reunión para poder irse y estar solos. Bueno, eso es todo. Ah, y Naruto, quiero que me acompañes en nuestro viaje a la Tierra de Hierro, tú y Kakashi serán mis guardias, dijo Tsunade. Naruto logró asentir mientras se concentraba en un kunai que dejó en su habitación de hotel. Activando el kunai por fin, recogió el estilo nutcial de Yujito y se alejó. ¿Qué fue eso? Mei y Shion dijeron mientras miraban el lugar donde Naruto acababa de desaparecer en un destello amarillo. Oh, creo que Mei probablemente podría resolverlo si realmente pensara en ello, dijo Tsunade antes de que ella y el sorprendentemente silencioso Jiraiya abandonaran la habitación. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.